Te gasté como una simple amistad Con un despliegue de sinceridad Me contaste todo lo que pasó en tu vida Y sin pensarlo poco a poco Te fui queriendo Me enamoré de ti Me enamoré de ti Formaste parte de mi existir Lo tuyo era mío y yo era de ti Éramos uno mismo, todos nos sonreían Ilusionados prometimos amor eterno Pero no soy feliz Pues ya no estás aquí ¿Dónde estás? ¿En dónde te has metido? ¿Por qué te has olvidado tan pronto Te lo he prometido? ¿Dónde estás? ¿En qué te he faltado? Me siento como el peor de los tontos Tu pobre olvidado Dime dónde estás Música ¿Por qué te has olvidado tan pronto? Me siento como el peor de los tontos ¿Por qué te has olvidado tan pronto? ¿En qué te has olvidado tan pronto? ¿En qué te he faltado? ¿En qué te he faltado? Me siento como el peor de los tontos Un pobre olvidado ¿Dónde quedó tu sinceridad? Yo entenderé si hay alguien más Quiero saber si murió el amor Por favor, dime dónde estás ¿De dónde te has metido? ¿Por qué te has olvidado tan pronto de lo prometido? ¿Dónde estás? ¿De qué te he faltado? Me siento como el peor de los tontos Pobre olvidador Dime dónde estás Pobre olvidador Pobre olvidador Pobre olvidador